A esta hora del día se lleva a cabo un levantamiento por parte de las autoridades, por la parte de la policía judicial que llegan a la zona, al parecer por un presunto feminicidio que se ha presentado aquí en este barrio. A continuación hablaremos de pronto con algunos testigos en la zona que estuvieron en el momento en el que se presentó este hecho con una mujer en una veterinaria. Señor, bienvenido a City Noticias. ¿Y qué vi usted? ¿Usted estaba presente en ese momento? Pues bueno, lamentablemente pasaba por el momento y conocí a la persona, una muchacha joven. Nos encontramos con que la vi tirada en el piso, pedimos auxilio para poderla subir a un carro particular y poderla dar sus primeros auxilios. Desafortunadamente fallece, pero tenemos indicios que el esposo es la persona quien le propina las heridas de muerte. Hacemos un llamado que... Bueno, tranquilo señor. Señora, buenos días, bienvenida a City Noticias. ¿Usted también estaba presente en el momento? ¿Qué era lo que estaba pasando? Sí señor, íbamos pasando y escuchamos gritar. La reja estaba, la reja de la veterinaria estaba medio a abrir y ella gritaba auxilios. Cuando corrimos, ella estaba en el piso caída y el esposo estaba diciendo que los estaban atracando, pero ella nos alcanzó medio a señalar a su esposo y se puso muy fría, muy pálida. La llevaron al carro y dijeron que falleció yendo al hospital, pero pues ya capturaron al señor y ya comentan los vecinos que él la tenía amenazada. Muchísimas gracias. Estas son las imágenes que registramos a esta hora de la tarde desde la localidad de Kennedy. Ya han llegado las autoridades a hacer la recolección de pruebas y todo lo que tiene que ver respectivo a esta investigación que tienen que empezar a realizar a partir de ahora. Nosotros estaremos pendientes de esta información y por supuesto la estaremos ampliando. Gracias. Gracias. Gracias.